Es que la nieve cruete los años, mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al raya del día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al raya del día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al raya del día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al raya del día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Que el niño perdure siempre al llegar la noche A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Sufriendo por ti y amor Y yo te llame a mi corazón Soñando contigo Soñando contigo Que se cumpla nuestro idilio Que se cumpla nuestro idilio Ahora que en Navidad Willy prepara el trombo y el ruido Que nos vamos a palandear Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad ¡Ahí! 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 Yo te daría mil años, si fuera tu condición, pero el tiempo va volando, perdiendo en calma mi pasión. Soñando contigo, queriendo desecupar nuestro edilio. Yo quisiera aprovechar un pedacito de esta canción para decirte de corazón, Willy, nunca dejes de cantar. Soñando contigo, queriendo desecupar nuestro edilio. Y hace muy pronto, vuelve a sentir que se esconde en tu alma y la mía, en un abrazo, un edilio de amor. Soñando contigo, queriendo desecupar nuestro edilio. Deseo felicidades, aquí con esta yo me despido. Que gocen las navidades, y que viva Puerto Rico. ¡Que viva! ¡Ahí! ¡Ahí! Elviralata.com ¡Ahí! Elviralata.com ¡Ahí! Elviralata.com Elviralata.com Y tú lo sabrías, mi amor, pero la vida es así. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ligao! ¡Pero qué brava! ¡Pero qué brava! Elviralata.com 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 ¡Ay, Dios mío! Elviralata.com 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 Por cuidarla, para que siempre estés cerca de ti, para que nunca se vaya. ¿A dónde está mi gente? Para que nunca se vaya, para que nunca se vaya. Para que nunca se vaya, para que nunca se vaya, para que nunca se vaya, para que nunca se vaya. Y en el infierno lleno mi así de color, para que nunca se vaya. Ay, cuando la vi me enamoré y me la llevé, me la llevé. Y en el infierno lleno mi así de color. Por cuidarla, para que nunca se vaya, para que nunca se vaya. Música Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más le da? Música Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más le da? Música 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 ¡Gracias por ver! 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 Vuelas de mi mente y de mi alma, arrancala de mi piel. En mi vida de la pala siempre has de olvidarla. Y en el deseo que tengo en mi corazón, una y mi voz como otro dice que se saca. Hace a olvidarla con tu amor. Quédate a mi lado y dame tu calor, haz que me refuerza en ti. Con tu boca pequeña, dentro de la mía, abrígame, suéname, liberame. Quédate a mi lado y dame tu corazón, una y mi voz como otro dice que se saca, arrancala de mi piel. Quédate a mi lado y dame tu corazón, una y mi voz como otro dice que se saca, hazme olvidarla con tu amor. ¡Ayúdame! Quédate a mi lado y dame tu corazón, una y mi voz como otro dice que se saca, arrancala de mi corazón, una y mi voz como otro dice que se saca, arrancala de mi corazón. ¡Fuera, fúera, 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 Música 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 Me olvidaré con tu amor, con tu amor Vuelame, quédame, ganándome, con deseos inemocables Me olvidaré con tu amor, con tu amor Y con tus actos, te prenda de mi licencia hasta que te mudé Vuelame, quédame, por favor, con tu amor Pero no cuenta, que puse la llave de mi libertad Música 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 Eres el beso en la mañana despertándome Susurrándolo y me calentó el café Con tu mujer Eres el beso en la mañana despertándome Susurrándolo y me calentó el beso en la mañana despertándome Cómo pedirle al cielo que no aclare más De los cuerpos que amé que me devuelvan a poderlo que yo me deje quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro real Cómo pedir el momento y hacer la eternidad Y en la mañana el momento todo mundo va a viajar Llego dos minutos de hora de amar Y tú vas a perderte y no dejarte más Así mi amor Escribo que salve Cielo 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 Un gran amor, un gran mujer, un chizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad, que los sueños son sueños, lo nuestro es real Un gran amor, un gran mujer, un chizo de luna recorriéndome Eres el beso en la mañana, despertándome Un gran amor, un gran mujer, un chizo de luna recorriéndome Y yo, mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Un gran amor, un gran amor, un gran amor, un gran amor Un gran amor, un gran amor, un gran amor, un gran amor Y yo, mujer, me han logrado enamorarme por pensar a ver Un gran amor, un gran amor, un gran amor, un chizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad, que los sueños son sueños, lo nuestro es real Un gran amor, un gran amor, un gran amor, un chizo de luna recorriéndome Eres el beso en la mañana, despertándome Un gran amor, un gran amor, un gran amor, un gran amor, un gran amor Un gran amor, un gran amor, un gran amor, un gran amor, un gran amor Un gran amor, un gran amor, un gran amor, un gran amor, un gran amor Un gran amor, un gran amor, un gran amor, un gran amor, un gran amor Un gran amor, un gran amor, un gran amor, un gran amor, un gran amor Por primera vez Y es con estribo, orguenza Mujeres, mujeres Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir pero muy poco dar Lo mío fue romper aquel esquema Darme un sitio como compañera Dime ahora que buscaste ya Si tu tiempo ya pasó Si ella me dejó ¡Gracias! 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 Tú vivías para ti, yo solo vivo para ella Yo perdí algo más, para él estar conmigo Por eso ella está conmigo, aprendí a quererme a mí Y es así Después de la tormenta, viene la calma Las mujeres aquí, y los suegros, y ya no están, aleluya Cuando te hablo como de costumbre, te ha dado que tú me olvides Sé que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido misionar mi nombre, que sufres todo lo que sufres Lejándote de mí, el espérez Que hay de mal en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y viviré para ti Posorada tu alma si busca consuelo en mí Que hay de mal en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano, moriré para ti Me pide un mundo de amor inventado por mí ¿Será caso que el cama se enamoró? Que hay de mal en soñar, que hay de mal en reír Que hay de mal en ser joven y vivir Que hay de mal en mamar, que hay de mal en sentir Que hay de mal en cantar solo por ti Que hay de mal en quererte como yo a ti te quiero Que hay de mal en ser joven y cantar y en vivir, amor Baby I love you so much I miss you baby Where have you been baby? Que te busque y no te encuentro mi amor ¿Dónde tú estás, baby? Que hay de mal en amarte como yo a ti Que hay de mal en sentir cuando se adora, cuando se quiere, cuando se siente de esa manera El amor no tiene fin Que hay de mal en mamar Que hay de mal en sentir Tu padre dice que me olvide, que te aleje de mí, que no soy bueno para ti Que hay de mal en vivir, que hay de mal en ser joven y vivir Que hay de mal en quererte como yo a ti te quiero Que hay de mal en ser joven y cantar y en vivir A ti te quiero Quisiera poder hablarte Quisiera poder hablarte Quisiera cuanto te amo Y abrazarte Como antes Quisiera sentir tu risa Esperarte a tus manos Siempre vivía Cada día Quisiera verte De been Daleko Que yo me escuché para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías No hay ganas llorar Ni muerir con tu recuerdo Vivo más cantadora No hay ganas de pensar Pero encima que el hombre quiere estar presente Ha recorrido tu verana Quisiera tardar el tiempo Que se me encajó y no diré Me arrepiento, lo siento Quisiera escribir un libro Para que no se olvide lo vivido Contigo Quisiera verte en el pecho al lado mío Que yo me escuché para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías No hay ganas llorar Ni muerir con tu recuerdo Vivo más cantadora Que ni llorar nuestra persona No hay ganas de pensar Pero encima que es donde quiere estar presente No hay ganas de pensar Que siempre deja Que ese sabor amargo me conciencia No hay ganas de pensar No hay ganas de pensar No hay ganas de pensar Con tu risa Ni muerir con un voto de mentiras Tu fuiste en la luz de mi vida Fabricando fantasías Poncita, 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 Poncita mito, de perdida Ni muer earned irgend�� değera Subtipo por tu mente Y vive, familia, fabricando fantasías Fabricando fantasías Fabricando fantasías Y vive en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para ir a llorar Mi marido, tu recuerdo Vivo más cerca de todo Evitando estar sola Para ir a pensar Pero encima que donde quiere estar presente ¡Feliz de la guardia! No estaba bajo la misión La que lleva mi noche recorriéndome Tu amor, tu mujer Como pedir al cielo que no aclare más Ya lo vuelvo que amé que me devuelvará Yo pienso que yo me deje quitar Como mané de prisa ver de verdad Que los sueños son sueños y lo que está real Compartir el momento y hacer ver Mirad Y planearé el momento, no vuelvo a viajar En segundos minutos, lloras de amar Y no aguanto a verte y no dejan de mar Ves, ves en la mañana despertándome Surrando al oído está listo el café La de amor, tu mujer Es el agua que ha logrado no despertarse Con un hechizo de luna recorriéndome La de amor a tu amor Como pedir al cielo que no aclare más Ya lo vuelvo que amé que me devuelvan algo de lo que yo me deje quitar Como ponerle prisa y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo que está real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planearé el momento, no vuelvo a viajar En segundos minutos, lloras de amar Y no aguanto a verte y no dejarte más Grande amor, tu mujer Hechizo de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Grande amor, tu mujer Hechizo de luna recorriéndome La que lleva mi noche recorriéndome Eres la magia que tanto busquen Mi plan amor, niño o mujer Hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber la verdad Que los sueños son sueños y lo que está real Grande amor, niño o mujer Hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en la mañana Despertándome Un gran amor, pero hechizo de luna recorriéndome Un gran amor, pero hechizo de luna recorriéndome Un gran amor, pero hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y hacerlo eternidad Un gran amor, y planearé el momento Como lo voy a viajar Tuya mujer Has logrado enamorarme Por primera vez Un gran amor, pero hechizo de luna recorriéndome Un gran amor, pero hechizo de luna recorriéndome Cali, patanero Cali, patanero Cali, patanero Cali, luz de nuevo cielo De romántica luna El lucero que es lejos De mirar en tu valle La mujer que yo quiero Y que el villero que canta Y que se levanta Carnaval en Juanchito Todo un pueblo que inspira Cali, patanero Cali, luz de nuevo cielo Cali, patanero Cali, luz de nuevo cielo 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 Cali, luz de nuevo Cali, luz de nuevo Cali, luz de nuevo Gracias por ver el video. 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 ¡Eso! 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 Tú con él, aún recuerde romperse que viviste conmigo Tú con él, yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él, todo con juego que tuviste conmigo Tú con él, pero en ese juego yo me enamoré Tú con él, yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él, yo te lo juro, mami, ya desperté Oye Miguel, Don Miguel, allá en Cali Tú con él, ya no recuerdas mis oscuras y el amor aquel Tú con él, yo solamente fui la escucha para hacerle ver Tú con él, que tú podías y tú querías vivir sin él Tú con él, en el juego del amor, unos vienen y otros van Tú con él, oiga, mira mamachita, oiga, lo perdiste tú, ven Tú con él, oiga, esquiva mi chama, mi chame, viste Es que la nieve cruel de los años, mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío sufriendo por ti el amor mío, déjame mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Que se cumpla nuestro idilio Ahora que es Navidad, Willy prepara nuestro idilio Que nos vamos a parrandear Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad, así te gusta No existe rencor, solo un corazón que para nuestro idilio Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Willy, yo me felicito Por ser siempre como eres Por un orgullo de Puerto Rico Vuelve ese aplauso ¡Ay, bendito! ¡Ali! ¡Ali! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.